No, no les dispares, güey. No, no, no se escuchó, no se escuchó. Yo no lo escuché, güey. ¿Traes silenciador, güey? Traigo sniper, güey. Mira por ocho, güey. Pero, Eddy, ¿traes silenciador? No. Bueno, muévanse rápido, en serio. Vete por la parte de atrás, güey. Luis, ¿y traes sniper? Ahí quédate. Sí, sí, sí. Por el lado de la playa. En estas, en estas. No, está el árbol, güey. El árbol aquí en la revita. No hagas mucho ruido. Nada más. Están ahí en la casa, güey. En la esquina de Jumper. Sí, man. Está en esta casa de la esquina, atrás de la madre del agua. Eddy, rodeale, güey. Está como que azul clarito. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Vieron uno? Sí, man. Creo que nomás es uno. Está en la casita chiquita, en la casita chiquita. ¿En esta, verdad? Sí, sí, sí. En esta yo lo vi que se metió, güey. Me espando atrás, me espando. Me espando a otro lado. Me espando a otro lado. Ah, de la playa, de la playa, de la playa, de la playa, de la playa. Sí, le di. Aquí está el de la casita, se sumó, güey. Es amigo de esos guayas. ¡Al tirón! Ahí está. Hay que matar a este guay, güey. No, por ayuda. Mente para arriba, güey. Le di al de la playa, güey. Con el sniper, güey. Ando otro lado. Ando otro lado. Nos disparan desde la montañita, güey. Ando, ven. Aquí tengo a todos, güey. A los de la playa, aquí están. Granada, granada. ¿Qué? Hay un olivo aquí por la playa. No puedo abrir esta puta puerta, ¿qué pedo? ¿Lo mataste, Jumper? No, no, no. Falta el de la playa. Ay, ¿qué hiciste, güey? Estoy por la antena. ¿Ya? Falta, falta. ¿No lo mataste por completo? No sé. Fuera, ahí fuera. Ahí está. Ahí está. Buena, buena. Cúrate, cúrate. Están tirando madrasas de otro lado, eh. Sí, del puente, del puente. No les llegue ese hocico ahí, güey. Si te acuestas, güey, aquí no te miran, güey. Se murió el culero, güey. No aguanta, deja agarrar la mira de este, güey. Sí, güey. Mira, me pasa, no, no tiene... Puedo, puedo intentar bajarme a los de acá, güey. No hay balas verdes, güey, no traen balas verdes. No traen, mira. Son las que voy a usar, güey. Acá tengo un chingo de balas verdes de todo, güey. Tengo un caray por si lo quieren, güey. Tengo un caray por si lo quieren, güey. Toma, toma, acá atrás, güey. Tiene miras ahí por si ocupas. ¿Quién disparó con un escopeta? No, güey, con un sniper, güey. 80. Tire balas, 80 balas aquí. Pero... Acá están, acá están. ¿Tres me que? Ah, no, tú no ocupas. Eh, Luis. ¿Qué? Acá te dejó 80 balas verdes. Pinchiles anda bien entretenido allá, güey. Ni le hable, güey, que te saltó un bargazo a ti, güey. Eh, mechit? Pues agarro. Alguien. Alguien. ¿Alguien tiene un mechit de sobra? Yo, güey, yo, yo, yo. Eh, no, güey. Bebidas energéticas, una. Yo, 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 yo. Poquilla para arma, ¿no tiene? A ver, Jumper. Acá estoy en la casita, güey. Espérame. Salen, dame balas, pues. Sí, a ver otra vez. Eh, güey, aguantame. Ok. De este lado, de este lado, de este lado. Porque andan en el contra. Sí, güey. Déjame agarrar una de estas. ¿Sabes movernos, no? Sí. Caminando, güey. Yerga, ese pendejo se apendejo bien feo, güey. Trae las balas ahí, güey. Ah, les dejé en el árbol. En el tronco, por ahí cerca. La almohadilla. Ahí está. Ahí tiré un de este. Mejor no tiene nada. Va agarrar el chaleco, güey. Está más ciudad que este. El sartén. ¿Me tiraste acá? Ten, este, Jumper, Jumper. Ten, güey. Ah, güey. ¿Y esa madre qué? Adrenalina, güey. Te sube... Te sube toda la adrenalina toda la caja, güey. ¿Qué esa madre, güey? Pero... Adrenalina. ¿Pero qué ayuda, güey? Una mira por cuatro extra, güey? ¿No? Es como... Es como el bus, güey. Ok. ¿Aguantas más o qué? Eh... Pues se sube todo el bus, güey. Toda, toda la barrita del bus, güey. Ah, ok. He metido un M-Force, güey. Entonces es líquido, güey. Así funciona esa madre, güey. Me gustó esas madres, güey. Bueno, repito, güey. Digo, ¿qué? Andamos caminando, güey. No mames. ¿Qué arma traes, Jumper? Ah, sí es cierto. Ataquete. Car y... Digo, Car y... M-4-16. O la M-4-16 y la escopeta. No me ha hecho una mira por cuatro, güey. No traigo... No traigo... Mira chica, güey. Traigo pura por ocho, güey. Y traigo el M-24, güey. Por más ganas de cambiarlo, güey. Purarnos pa'l lado del puente, eh. Los del puente van a venir aquí... De este lado, güey. De la izquierda. Sí, güey. De la izquierda. Quiero cazarlos antes de que vengan o suban. Si no es que ya están subiendo. Nos tardamos poquillo. No, no, no. No, es que no. No, no. No, no. No... Tenian el retén de sonora ahi wey Hay que agarrarles Lo vamos a topar Si man Chingue su madre wey Si van a estar wey aquí enfrente Chingue su madre wey caele No No esta por aca atras wey No 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 excellent esperame Se murieron se murieron se murieron Dispande atras wey De abajo no? No de arriba de la montaña Ya la vi ¿Donde esta? Vi montar cabron Ahi la vi ¿Donde esta? esta arriba? Esta en la montañita wey hacia el este Si hay un casco por ahi Si hay un casco por ahi déjamelo no? Ok Sigue Le di en la cabeza wey pero no se le cayo el casco wey que pedo El casco 3 El casco 3 Casco O balas ocupa balas Ahi el casco esta abajo ¿Donde esta? En donde esta wey en que altura de la montaña? Hay un arbol Hasta arriba hay dos arboles Guacha voy a disparar a ver si miras el destello ¿Ves la tierrita del arbol? Ahi ya lo vi ya Ahi esta wey Un poquito dale jumper Ahi esta en tirada wey agarralas Puedo ponerme sin que me pegue ¿Donde esta wey? Esta esta escondido wey como en la bajada Ya que a donde voy a disparar esta ahi 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 esta Ese arbol Ok Esta atras esta Esta aca en un Vamos a moverse wey Hay que se queda el cabron Como se suena Acá tenemos gente arriba wey que agarraron el Dacia El de nosotros wey No tengo med kit ¿Bardeamos zona o que pedo? Si wey Voy a hacerlo mas Pasa Mira aca enfrente tenemos en el Gente subiendo por este lado wey ¿Por donde? Enfrente nosotros al 195 wey La montañita al 195 wey va subiendo gente wey ¿Aquí tiene med kit de sobra? No yo traigo uno wey no mas Traigo dos ¿Cuantos traes tu? No 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 Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi La espalda wey ya Si los coordinamos lo matamos ¿A cual? Ahi esta el arbol Ah ya lo vi ya lo vi Al sur A la de tres Una Dos Tres 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 Verga nomas dos hits entraron Se me hace ¿Pero le fueron a meter ahí? Te dieron dos Wey le volvi a pegar que pedo wey Si 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 Quien se que le nerfearon el pinche rifle o que ¿Cuanto daño hace esta mierda? Ese wey se esta apuntando cubriendo de otros de arriba wey De atrás De atrás ¿Lo mataron? No se wey Yo digo que si No 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 Cuidado con el de acá cuidado eh A ver a las piedras Ah este wey tiene que No ese wey esta bien ahí Va por luz Ah ya vi Aquí lo mido wey Al que va por el luz Al tiro De la izquierda Quedate en las piedras Quedate en las piedras Frente Quedate wey Que Verde Tienen bien flanqueados wey Rajo uno en el smog En el smog En el smog rojo hay uno wey En el smog rojo hay uno wey ¿Se combate? En la caja wey Seguro es que me rushen por la espalda el link Cúrame Me pega al de la izquierda El que lo veo al que le de De la izquierda aquí lo tengo enfrente Pero no lo veo Al tiro con el de atrás Tenemos uno al... Dos diez wey Allá donde esta el... Ah tenemos uno aquí en el... Ah la vi en el carro 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 ¿Tombado? ¿Tiene un amigo no? El carro junto al volante Hay otro Buen Muerte Se movio el carro ¿Muerto? ¿Donde vas? A los de la derecha ¿Que paso? No se wey Trago el gas Venganse para acá Venganse para acá Al fondo wey Eh wey Necesito una puta mira para... De perdida de puntito Alguien que la traiga En la... Allá había un chingo en los LUDs Se me hace Yo... Yo traigo una bibliográfica wey Agarrando barajeros aquí Aguanten 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 Estos pendejos wey Yo maté los del... El de atrás El de atrás El de atrás Acuérdense El avión no... Allá está al fondo Venga, venga, venga Atrás de mi wey ¿Dónde está este pendejo wey? Si wey ¿Que se movio no? No wey No wey Cuando chingados no Pero... Estamos descuidando a los que nos... A los que están tirando por enfrente Los del... Sur Aguanten, aguanten Aguanten, ahorita nos movemos ya Arre, arre Vamos a movernos wey ¿Para dónde nos movemos? ¿Para dónde nos movemos? Chingue su madre Por donde sea wey Por acá wey Andan aquí los vergaos Aquí abajito luego wey No Se me hace que lo veo así wey Ah no wey Era una pinche ramita wey Jumper pues entra y lutea al del... Al de... Ah, si mero wey no hay pedo wey No 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 hay pedo wey ¿Quieres que... ¿Quieres que entre yo wey? Para ver si te agarro un... No no, si déjalo hacerlo Eh... Nomás quedan seis wey Quedamos... Quedamos tres de nosotros wey Yo nomás traigo... Van a estar en la casa wey Lo más seguro Ahorita los sacamos a granadas wey Traigo un puto de granadas Nomás que vamos... Vamos juntos wey Cuando se vayan de muy de pecho Jumper ¿Cuándo? Vamos juntos wey No nos bajan a todos wey No nos bajan a todos wey Aquí están ¿Es ustedes el que dispara? Si, a mi... A mi me dieron me dieron me dieron me dieron En medio wey Excelente Se metió en la casa en medio Simón Mira Tomo una... Una bebida Primero Ya la vi Ya la vi Ya la vi Ok ya la vi Ya la vi Estamos de gas wey Pum Están metidos Muévanse Uno que se mueve por la derecha wey ¿Dónde están metidos wey? En la casita amarilla wey Ok Vi dos wey Vi dos en la amarilla Tengo que vayan pusiendo más rápido wey A ver Vamos a hacer algo Ah Muévanse El de la derecha Muévanse el de la derecha cuando le diga Si se mueve por las cajas Una Dos Tres Oh wey Le dispararon de atrás Le dispararon de otro lado De atrás, de atrás Es el mismo wey De amarilla, de amarillo, de amarillo Esquina Ya me morí wey Me pegaron de atrás De atrás, vienen de arriba, de arriba De arriba Si wey me llegaron los balazos por la espalda wey Ah cabrón no hay nadie No No Es eso de aquí wey No 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 Yo estoy cubriéndome en el árbol Y me estaban llegando balazos de atrás Ah ¿No traes de gas? Luis De la espalda me estaban disparando wey What the fuck Le traigo una wey Aviéntalas Ah puta mierda ¿Dónde estás? Aca wey A tu lado Ah wey Ah te mueriste cabrón Yo tengo granadas wey Traigo balas de aquí para llegarles wey Si me reviven a toda madre wey Pero es que me va a bajar wey Ah valí ver Es que si no wey es mucho Es mucho el trauma wey Aquí tengo a la mira por 8 wey Fácil le da Es mucho el trauma wey Que me maten a la vez Ah Ay no mames wey de un tiro wey me bajó No wey No man y reviven ya ven No wey De un tiro me bajó wey Hubiéramos ganado Ahí están detrás de la pierna los dos Los tres Los cuatro wey Los cuatro wey Los cuatro wey Los cuatro wey Está el granadas Compran Si no Si no Si no Si no No Si no Aventa granada Son varios son varios Buena buena GANÉ wey What the fuck No mames wey No mames wey Son de lojos wey No mames wey Que petejos wey 500 no mas 432 no mames wey 595 no mas 595 no mas ¿Cuánto? Verga ¿No te daban mil y feria por ganar? Me dieron 500 a mi wey también Igual Pero es en solos En solos te dan wey Nada más Los cuatro wey Los agarraste a todos